¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva jornada de rescate sin éxito del montañero portugués cuyo cuerpo yace en una cascada del río Fecha en Lobios. En las últimas horas lo han intentado todo, incluso desviar en la medida de lo posible la fuerza del agua. Pero es que hoy se han encontrado con otro problema. La subida del caudal les ha impedido llegar hasta el cuerpo. Mañana seguirán intentándolo. Es que está muy encajado entre unas rocas, el caudal de agua es muy fuerte y no podían acceder al cuerpo por completo. En el momento que tengamos un caudal menor ya no va a estar ejerciendo tanta presión el agua sobre el cuerpo y ya podemos ejercer la tracción suficiente para extraerlo. Lo tenemos enganchado con las cuerdas, más que nada porque no se lo lleven, ya va a tenerlo localizado también. ¿Es segura el agua de los ríos y las playas en las que nos bañamos? ¿Está libre de contaminación? ¿Mejora o empeora cada año? Responder a estas cuestiones es el objetivo del informe que cada año publica la Agencia Europea de Medio Ambiente. Acabamos de conocer los resultados de 2015 y son algo decepcionantes para Galicia. Nuestra comunidad es la que tiene un mayor número de zonas de baño con calidad insuficiente, un total de 33, 23 de ellas en la costa y la mayor parte en la provincia de Acoruña. Más de la mitad de esas zonas de baño que tienen mala calidad del agua en España son gallegas. Descubriremos cuáles son. Según de la preocupación entre la plantilla de Alcoa, según los datos publicados por La Voz de Galicia, la multinacional ya tendría un inversor para deshacerse de sus plantas gallegas, las de Acoruña y San Cibrao, pero también de la asturiana de Avilés. La empresa le ha confirmado al comité que su intención es vender. Los trabajadores han buscado hoy el apoyo del alcalde de Acoruña, piden conocer cuál es el plan industrial de la compañía y sobre todo le piden transparencia. El motor del camión de la orquesta Charleston se incendiaba ayer mientras el vehículo circulaba por la nacional 550. Es el último caso, pero no el único, de fuegos que afectan a los camiones escenario de las orquestas. En los últimos años estos vehículos nos han dejado un reguero de incidencias por toda la comunidad. Salidas de vía, vuelcos, atascos y, por supuesto, incendios. Nos hemos preguntado, ¿hay alguna razón por la que estos vehículos son más propensos al desastre y, en particular, a las llamas? Desde el sector aseguran que sus camiones pasan todas las revisiones. Sí, cada semana revisamos. De trecidad, cada dos por tres hay que revisarla, porque claro, esos son cuadros que van atornillados. Los ocho de los camiones tienen que estar cumpliendo a rajatabla, como profesionales, esas horas de tiempo de descanso de tacógrafo. Antes de irse de viaje oficial a Cuba, el presidente de la Junta se sometía hoy a una sesión de control en el Parlamento en la que el portavoz socialista se muestró diferente a anteriores ocasiones. Ante Núñez Feijó, Méndez Romeu se ve ganador. No solo del proceso de primarias que elige al candidato del PSD Galas Autonómicas, también quiere ocupar el escaño presidencial. Dentro de cinco meses yo estaré sentado en la presidencia y vosotros estarán en la oposición. La campaña electoral está siendo muy tensa para Mariano Rajoy. Ayer un espontáneo interrumpía la foto de los cabezas de lista al Congreso al grito de ¡Sois la mafia! Hoy ha paseado por un pueblo valenciano dividido entre los aplausos y los abucheos. ¡Presidente! 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 Antes de alfajar un municipio que, por cierto, está gobernado por el PP. Chorizo, ladrón y corrupto han sido algunas de las perlas que le han dedicado a Rajoy, mientras un grupo de partidarios lo aclamaba como presidente. Una jornada complicada, sin duda, para el equipo de seguridad del jefe del Ejecutivo en funciones. ¡Presidente! 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 No hay nada que diga, si el cubierto me cuesta 70 euros, yo voy a gastarme como mínimo esos 70 euros. No debería de ser así. Si das poco, parece feo. Depende también de donde sea la boda y como sea. Si va tu marido y tú, 300 euros. Hay quien quiere que se le haga una transferencia y a quien no, que le vaya por detrás, porque si no, el dinero queda reflejado. Hoy les llevamos a volar, pero no nos vamos a subir ni a un avión ni a un helicóptero, lo vamos a hacer en bici. Y es que vamos a recorrer con los mejores dos hectáreas pensadas para hacer piruetas. Está en Galicia, en la localidad lucense de Vilalba, y es el primer circuito legal y multiusos para bicicletas todoterreno que se abre en España. Así lo aseguran los dueños que esperan abrirla al público a principios de julio. Hoy la visitamos con todo un campeón, Tony Ferreiro, el primer español, en ganar una especial en las Enduro World Series. Un día más ha sido imposible. El equipo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil decidía suspender a mediodía el operativo en Lobios. En esta cascada completamente vertical, llevan cuatro días intentando recuperar el cuerpo del barranquista de 38 años que fallecía este sábado. Tienen el cuerpo atado para que no lo arrastre el agua, pero le resulta imposible llegar a recuperarlo. Hoy el plan pasaba por reducir el chorro de agua, desviándolo con paneles y reduciéndolo con bombas de achique, pero fue visión imposible. Las últimas lluvias han hecho que aumente el nivel del agua y las bombas no conseguían hacer nada. El cuerpo del joven portugués está, según el equipo de rescate, encajado en una grieta muy profunda. Mañana volverán a intentar recuperarlo, retomarán el operativo a primera hora de la mañana. El caudal del agua ha aumentado, entonces digamos que es difícil acceder a donde está el cuerpo sin vida. Es que está muy encajado entre unas rocas, el caudal de agua es muy fuerte y no podían acceder al cuerpo por completo. Después de trabajar varios días, ayer por la noche ya lo localizaron, lo tienen, digamos, quedado de una manera atado, y hoy es cuando pretendían poder sacarlo. Lo que les ha interrumpido el rescate ha sido el caudal de agua. Mediante unos parapetos que hemos instalado arriba, conseguimos que el agua por lo menos no entre con tanta fuerza y eso sí que nos ha podido permitir acceder al cuerpo. Entonces ya con eso tenemos la garantía de que en el momento que tengamos un caudal menor, ya no va a estar ejerciendo tanta presión el agua sobre el cuerpo y ya podemos ejercer la atracción suficiente para extraerlo. Hay una grieta, tiene varias rocas empotradas en distintos miembros del cuerpo, por lo que eso hace que está muy encajado. Pero no hay por dónde engancharlo siquiera. Lo tenemos enganchado con unas cuerdas, más que nada porque no se lo lleven, para tenerlo localizado también. Pero ahora esas cuerdas están sumergidas, el cuerpo ahora mismo ni se ve del aumento de caudal que hay. Seguimos en la provincia de Ourense, pero nos vamos a las afueras de la capital, donde esta madrugada volcaba un camión en un aparatoso accidente. Ocurría en la autovía A52, a pocos metros de la salida sur. El vehículo quedó perfectamente encajado en el espacio que separa la carretera del talud. A causa del impacto, el cristal delantero quedó hecho añicos y la mercancía que transportaba piezas para vehículos, volcada y esparcida a lo largo de toda la cuneta. Se trata de una de las mayores intervenciones de Europa en centros de descifrado de moneda virtual. Hay 30 detenidos en España, algunos de ellos en la provincia de Lugo. Una operación contra la denominada minería de Bitcoin, que consiste básicamente en descubrir, con equipos informáticos especializados, códigos que permiten legitimar y asegurar transacciones con este tipo de moneda virtual. La investigación forma parte de un operativo sobre distribución ilícita de contenidos de televisión de pago. Los otros arrestos han sido practicados en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Transparencia, eso es lo que pide la plantilla de Alcoa ante la información que apunta a que las plantas gallegas, las de Acoruña y San Cibrao, pero también la asturiana Dáviles, ya tienen un comprador. Aunque no ha trascendido el nombre del inversor, mañana podría realizar ese propio inversor una visita a las fábricas. La plantilla, mientras tanto, sigue buscando apoyos. Hoy, miembros del comité de empresas se reunían con el alcalde de Acoruña en Mariapita. Reclaman información a una compañía que aseguran nunca les ha contado cuál es su plan industrial. Piden también al gobierno gallego, en concreto a Núñez Feijó, que se reúna de una vez con la plantilla. No es lo que emplazamos, tanto al Coa, a que se nos traslade esa información y efectivamente volveremos a existir desde o Concello de Acoruña en que se nos traslade cales son os plans de Alcoa para a fábrica y desde luego a Asunta de Galicia, pues que también compartan a información que poda ter, si a ten, y que creo que es importante que en este asunto vayamos todos xuntos da man, porque creo que interese en común, interese en común porque a fábrica de Alcoa de Acoruña teña futuro, futuro industrial. Levamos así, xa con 4 anos, un aloite continua, sobre todo porque Alcoa non está sendo clara. Que se fale dunha venta non nos tranquiliza para nada, porque a venta pode salir ben ou pode salir mal. Non queremos que esto se xa un puente para o pecho da planta, ni moito menos. Non vamos a consentir de ninguna maneira. Hoy el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido de nuevo en el Parlamento el operativo de emergencias durante el incendio que el 9 de mayo arrasaba varias naves de Fandicosta en Moaña ante las críticas del bloque y del PSDG. Mientras, los sindicatos siguen denunciando graves deficiencias. Primero fueron los bomberos los que pusieron en duda al 112 por el desplazamiento de equipos y ahora las críticas llegan desde el sector de las ambulancias. Comisiones Obreras denuncia que una ambulancia que prestaba asistencia mientras el incendio se mantenía activo fue enviada por la central del 061 a Vigo a por pizzas para sus compañeros de una unidad medicalizada. El sindicato alerta que durante una hora, el tiempo que duró el desplazamiento, el operativo quedó mermado con una sola dotación en una situación que entrañaba mucho riesgo. Enviaron una ambulancia, una ambulancia asistencial a por pizzas desde el propio incendio estando activo a Vigo. Ellos arrancan y vienen a Vigo, pizzas que ya han sido encargadas y previamente pagadas por, suponemos, la central de coordinación, en este caso el 061, no son encargadas por los técnicos, son encargadas por el personal sanitario, en ese caso suponemos que el personal que está allí que está allí en el propio incendio, y que fue gestionado a través de la central de coordinación del 061. Queremos denunciar porque creemos que es un uso inadecuado realmente de un recurso público. En el propio operativo están inmersos diferentes servicios de emergencias y en este caso concreto la Guardia Civil puede ir a buscar el sustento. O sea, se gestiona de una manera que realmente no sea la más adecuada. Un incendio en el camión de la orquesta Charleston fue el último de toda una serie de accidentes que están afectando a estos escenarios móviles. Incendios y vuelcos en carretera que se repiten especialmente en la época de verano, cuando estas agrupaciones hacen miles de kilómetros. Arranca la temporada y la orquesta Olympus está ya preparada para salir a la carretera. Tres trailers equipados y revisados para comenzar a rodar. Y es que estos camiones de hasta 15 metros se transforman en esto. Hay un trailer y un escenario que se coloca, se abre, se prepara todo. Después hay dos trailers más de apoyo donde hay todo sonido, iluminación, pantallas y hay instrumentación toda, lo decorado a posta en escena toda. Toneladas de peso que en definitiva salen casi cada día a la carretera y nos preguntamos si con más riesgo de accidentes. Eso que es igual que los demás, ¿no? Si es un camión frigorífico, pues quizá es un mejor paso un poco más desapercibido que es un orquesta, ¿no? Un orquesta no verano es muy mediática, ¿no? No había anos en esta empresa y, bueno, acerto que en alguna festa, un camión que se enterrou. Tenemos un percance y os anos que dos trailers volcara ahí en Bertamirán. El camión está de nuevo listo para un transporte en el que se trata de minimizar los riesgos. Cada semana revisámoslo. Después se va a llegar a un sitio y mirar qué puede dar montar bien. Electricidad cada dos por tres hay que revisarla, porque claro, esos son cuadros que van atornillados, entonces se pueden aflojar en el transporte. Esos chofres, esos camións, tienen que estar cumpliendo a rajatabla, como profesionales, esas horas de tiempo de descanso de tacógrafo, ¿no? Seguridad en movimiento, pero también en la construcción, controlar y equilibrar el peso es básico. Según las dimensiones y los anchos y las alturas, tienen que aguantar unos pesos y unas fuerzas al viento también. Los puntos de apoyo son vitales. La parte baja tiene que estar totalmente nivelada, aunque el terreno sea irregular, como las patas son hidráulicas, se nos alatan al terreno, y después, una vez que eso está nivelado, pues subimos hasta 11 metros. Él también destaca que los accidentes son producto de la mala suerte, como el de este escenario de una orquesta que se incendió y que ahora les toca recuperar. Se llama Sonrisa. Nació en una parroquia del municipio lucense de Apastoriza y con solo cuatro años acumula un sinfín de títulos, una labor que compagina con su día a día, que es darle a su dueño la nada desdeñable cifra de 50 litros de leche al día. No se pierdan hasta vaca frisona, que el próximo mes viajará al concurso europeo más prestigioso. La vaca se llama Sonrisa, tiene cuatro años, pesa sobre unos 650 kilos, da 50 litros de leche diarios. Está en su tercera lactación. Participó en un concurso en Silleda, fue el primer concurso donde participó como vaca a Parida, e xa al día que adou título de vaca joven campeona, tanto regional como internacional. Fue primera de esa categoría vaca intermedia a su campeona de España en Torrelavega, fai un ano. En septiembre pasado, fue segunda de sección a categoría de vaca de 4 anos en Gijón. Tenen que estar delgadas, pero al mismo tiempo, teñen que ser vacas con apertura de costilla, vacas muy abertas de costilla, porque son vacas que comen mucho forraje y que teñen mucha capacidad de transformarlo en leite. Pelo corto, siempre, pero al día del concurso, siempre se prepara un poco más, un pelado mucho más a fondo, mucho más fino. O más importante es a ubre, pero a parte de la ubre, teñen que tener unas buenas patas, con la boa movilidad, para que sean vacas que vayan a durar muchos partos. Este es el concurso más importante de Europa, porque ahí van las mejores vacas de cada país. Las mejores vacas, se no son las mejores vacas que están en ese momento de ese concurso, no sea el mejor momento de forma. Es un concurso que se celebra cada tres anos, y a cada vez en un país de Europa. Pasando a fútbol como a Eurocopa, o Mundial, o Xogos Olímpicos, lo importante es participar en un concurso de este nivel. Así viene este miércoles 25 de mayo, pero hay más que contar. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia no admite a trámite la querella del exsecretario general del PSDG, Gómez Besteiro, contra la jueza Pilar de Lara. La demanda se centraba en la actuación de la magistrada en la operación Pulpo, en la que se investiga Besteiro por seis delitos, entre ellos cohecho y fraude de subvenciones. El exsecretario Xeral acusa de Lara de prevaricación judicial debido a que le relaciona, en este caso, con actuaciones llevadas a cabo por su predecesor en la presidencia de la Diputación de Lugo, Cacharro Pardo. El Tribunal no aprecia delito alguno. El Tribunal Supremo condena tres meses de prisión y un año y un mes de inhabilitación al exsubdelegado del Gobierno en Lugo, a Jesús Otero Calvo, por delito de tráfico de influencias, por la trama de retirada de multas de tráfico que se desarrolló en la provincia. El Supremo condena también al exjefe provincial de tráfico, a Julio González Díaz, a dos años de prisión por delito de falsedad en documento público y tres años de inhabilitación. La sentencia aplica a ambos la atenuante de dilaciones indebidas y rebaja las penas dictaminadas en 2015 por la audiencia de Lugo. Incendio en un buque atracado en el puerto de Marín. Los bomberos han tenido que extinguir un incendio que se declaraba en la bodega de un barco congelador. El fuego se originó en una carretilla. Las llamas no afectaron a la estructura del buque, pero el humo sí que obligó a desalojar el barco. No se registraron heridos. Cuatro meses. Ese es el plazo que se marca la Administración para comenzar la retirada de neumáticos de los vertederos. Los tres cementerios de neumáticos de la comunidad se encuentran en Asomozas, Alaracha y Fene. Será precisamente en este último donde primero se va a actuar. La Junta aprobó recientemente la licitación de estos trabajos en 2,7 millones de euros. La Policía Autonómica será la encargada de vigilar los depósitos. Aparece el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años en la oleirense playa de Santa Cristina. El cadáver era localizado el martes en torno a las 8 de la tarde. Todo indica que el cuerpo llevaba ya un tiempo en el agua. Fueron los propios vecinos quienes acercaron los restos hasta la orilla. Son las trabajadoras de Linorsa, la empresa concesionaria del servicio de limpieza de colegios públicos de Ourense. Hoy le daban un ultimátum a la compañía hasta el 1 de junio para que les pague las cantidades que les adeuda. Cuatro meses de impagos de nóminas. De no cumplir, acudirán a los juzgados. Se trata de un conflicto que afecta a la plantilla en más ciudades gallegas. Su reclamación llegaba hoy al Parlamento donde se ha instado a la Junta a solicitar al administrador concursal el abono de los salarios adeudados. Mediante una proposición no de ley apoyada por todos los grupos de la Cámara a excepción de AGE han reclamado continuar con el proceso de revisión y resolución de los contratos que la administración mantiene con Linorsa. Con las generales a menos de un mes vista la campaña electoral toma forma. Si de cara al 20 de diciembre la ausencia de Rajoy en el debate a cuatro fue de las anécdotas más comentadas el presidente en funciones podía enmendar podría enmendar esta situación. Y es que el Partido Popular ha propuesto celebrar un debate a cuatro con los candidatos de PSOE Podemos y Ciudadanos. Rechaza sin embargo el cara a cara con Pedro Sánchez un evento que sí se produjo en diciembre y van más allá. En el caso de aceptar un debate a dos el PP no cierra la puerta a que el contrincante de Rajoy sea otro en este caso Pablo Iglesias. Si ayer un espontáneo ponía un aprieto al Partido Popular en un plácido acto de precampaña en Madrid hoy era un pueblo el que se dividía entre aplausos y abucheos hacia el presidente en funciones. Mariano Rajoy ha vivido un paseo tenso en Alfafar en Valencia ha habido besos muchos pero también muchísimos abucheos. Calles muy pequeñas estrechas mucha gente y ahí ven a Mariano Rajoy desenvolviéndose entre dos corrientes aplausos y gritos de apoyo de algunos vecinos que luchan que luchan contra los abucheos pitidos e insultos de otros. Nube de periodistas miembros de seguridad rodeando al presidente en funciones es la tensión de un paseo en el que Rajoy lo mismo tenía que dar besos a sus seguidores como ver como otros vecinos portaban sobres en sus manos como símbolo de protesta. Una jornada complicada en la que el presidente ha permanecido impasible y en la que ha querido alertar a los socialistas sobre algunos pactos. Alentar el radicalismo o pactar con ellos o ponerse a la orden de lo que diga solo sirve para una cosa para acabar devorado por ellos. Todo ha ocurrido en Alfafar municipio muy cercano a Valencia capital. El PP ha gobernado durante muchísimos años tanto la comunidad como el ayuntamiento. En los presuntos casos de corrupción han hecho al partido mucho daño. ¡No a la corrupción! ¡No a la corrupción! Y ha generado el descontento de la ciudadanía. Mientras esto sucedía en nuestro país Albert Rivera continúa con su precampaña pero lo hace al otro lado del charco. Después de haber pronunciado un discurso en la Asamblea Nacional Venezolana Albert Rivera intentaba visitar al alcalde de Caracas Antonio Ledezma lo que se quedaba en un auténtico intento. El edificio de viviendas en una zona buena de Caracas es la cárcel en la que tienen retenido al opositor Antonio Ledezma. No faltan cámaras ni rejas. Rivera quiere visitar al exalcalde de Caracas en arresto domiciliario. La última vez que le dio el sol fue el día de su cumpleaños que desafiando el orden se asomó a la ventana. Cae la noche y por fin el líder de Ciudadanos aparca con la corte mediática de estos días y enseguida queda claro que hoy no será el día que Ledezma tenga visita. Protundamente que no le hagan acceso. Horas antes la Asamblea de Venezuela había sido una fiesta para los opositores que recibieron a Rivera con honores y aplausos. Después le tocaba el trago de escuchar a un diputado chavista que se preguntaba por qué solo había venido el diputado de Ciudadanos. Pero Podemos sí iba a ser invitado porque la oposición pedía la comparecencia de los diputados del partido de Iglesias para explicar su financiación en el pasado a cargo del erario público venezolano. Sí que es verdad que hay una información que toda España conoce ya de esa fundación que puso en marcha Podemos. Rivera tomaba nota y la precampaña electoral española volaba de nuevo a Caracas. Aquí en Galicia Méndez Romeu hace un alto en la campaña para la sesión de control al presidente. La cita socialista a las primarias de este sábado han caldeado la sesión de control con el vaticinio del candidato que es a la vez portavoz parlamentario. Tres días antes de las primarias se dije como el ganador de las primarias y también de las elecciones en el Partido Popular ya la han respondido con carcajadas. Las primarias socialistas han llevado ebullición al PSDG y ahora también suben la temperatura en el Parlamento tras el vaticinio de Méndez Romeu que se ve como doble ganador de las primarias y de las elecciones autonómicas. Dentro de cinco meses yo estaré sentado en la presidencia Romeu se reafirma golpeando su escaño se ve candidato tres días antes de las primarias entre las carcajadas del Partido Popular. El gesto de ruedas señala fiel PSOE porque en las bancadas socialistas no todos aplauden con la misma intensidad las palabras del candidato Méndez. Señor Méndez Romeu espléndida intervención o felicito pero me da la sensación que en un grupo parlamentario hay gente que está duvidando pero después de esta intervención estoy convencido que vosted vaya a ter sorte. Hay que traballar en igualdad de señoría como otro candidato non está o mellore que nos desechemos ambos los dos as mellores das sortes posibles. El PP asiste de espectador a la guerra interna desatada en los últimos días entre los partidarios de Méndez Romeu y de Fernández Leiciaga. Están vostedes nunha carreira de autodestrucción pero eso é o seu problema. Señor Rosara silencio 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 La cuenta atrás en el PSOE por la candidatura a la xunta se libra en las comarcas y agrupaciones locales donde la militancia está llamada a las urnas este sábado el ganador de las primarias fijará la relación del PSOE con las mareas mucho más tensa si gana Méndez. Sentarse na presidencia non é así, señoría é traballar na presidencia a xunta. Fejo saca su perfil de gestor pero tampoco aparte a la vista del proceso de primarias en el PSOE que determinará este sábado quién será su rival en las elecciones autonómicas. Son las 9.25 de la noche cambiamos ya de plató para conocer el menú de actualidad que nos van a acercar esta noche nuestros compañeros de VIAV Fernanda Tavares ¿qué tal? ¿Qué tal Gladys? Muy buenas noches bueno pues hablaremos de política de lo que hoy ha pasado en el Parlamento gallego con esa irrupción de las primarias del PSDG ese tono entre Méndez de Romeu y Alberto López Feijó lo trasladaremos a la mesa pero también del casi desmoronamiento de Ciudadanos en Galicia continúan las dimisiones después de haber sido sustituido Antonio Rodríguez como saben fue diputado en esta legislatura fallida que se coronará en realidad con las elecciones del próximo 26 de junio así que mucha política pero también hablaremos de educación saben que hoy continuaron las reválidas en tercero de primaria mucho absentismo mucho boicot por parte de muchos padres estarán representados aquí también una parte de la inspección así que un menú tan completo y con una encuesta en la que trataremos de averiguar qué es lo que sabemos los adultos ¿Qué sonido hacen los elefantes? ¿Cuál de las siguientes enfermedades podría sufrir Miguel si no cuida su alimentación? Una piscina tiene una capacidad de 1800 metros cúbicos por lo que la cantidad de agua en litros que se necesitaría para llenar la piscina hasta el borde es ¿Qué órgano es una glándula? Cuando Luis compró su mochila en el escaparate vio un cartel en que decía antes 50 euros rebaja 20% ¿Cuánto le costó la mochila después de aplicar el descuento? ¿Cuál es el área que ocupan los cuadrados blancos? Si el tiempo que se tarda en recorrer dos veces el circuito de Karts es de 4 minutos ¿Cuánto tiempo se tardaría en recorrer tres veces dicho circuito? VIAV en directo en esta casa a las 10 nosotros volvemos en unos instantes VIAV en directo VIAV en directo VIAV en directo